Gracias, gracias Amado, gracias a todo el equipo de producción, gracias también a Carolina y a Francis, ¿verdad? En el día de hoy, varios temas breves a propósito de lo que ha sucedido con nuestra postura. Primero, dar esta información. Ya vieron ustedes ahí lo del piquete, que lo dimos como primicia en la mañana, ya vieron. En unos minutos se va a juramentar también eso es primicia. Marian Brito, como gerente regional del SENASA, ahorita también posiblemente vamos a transmitir en vivo de ahí para que ustedes lo vean. Y ahora voy a revelar los nombres que según una fuente de muy entero crédito a lo interno del PRM, ojo, tomen nota, a lo interno del PRM, una muy buena fuente, las personas que van a ocupar tanto la regional 07 de educación, el puesto de María de Santos, el distrito 06 y también el distrito 05. La información es que la regional de educación, quien va a ese puesto es la señora María Guadalupe Bruno Paula. Repito, María Guadalupe Bruno Paula sería la persona que estaría siendo designada como directora regional de educación, directora regional 07 de educación. Ella es la esposa de Alberto Durán, que era la persona que en principio aspiraba a esa posición. En el distrito 06 está señalado... ¿A dónde es ese? Aquí, aquí en San Francisco. El distrito 06, el distrito educativo 06, está señalado el señor Dionisio Ortega. Dionisio Ortega es la persona que está señalado para ocupar esa posición de acuerdo a nuestras fuentes a lo interno del PRM. Y el distrito 05, la señora Berenice Castellano, serían las personas que ocuparían, ¿verdad?, estas tres posiciones. Repito, la señora María Guadalupe Bruno Paula sería la persona que ocuparía la dirección regional de educación. Dionisio Ortega, el distrito 06 y Berenice Castellano, el distrito 05. Y esperemos a ver, porque esto está cambiando mucho frecuentemente. Por hasta ahora son las personas que, de acuerdo a nuestras fuentes, son los que ya han sido preseleccionados a lo interno del PRM para estos cargos. Por otro lado, Israel, no sé si tienen por ahí algo que pedimos de Olmedo Cava. Queremos referirnos relativamente a la curul del diputado Olmedo Cava. Todavía, a más de un mes, de las nuevas autoridades juramentarse, incluyendo los diputados, no se han colocado a las personas que van a ocupar las curules de las tres diputaciones que renunciaron. En el caso de la provincia de Duarte es uno, el ingeniero Olmedo Cava, quien resultó electo como diputado, pero que renunció a ella porque ahora está en el INDRIN. Entonces, él emite una declaración este fin de semana a nuestro corresponsal Aris Méndela Antigua, que yo quiero que el pueblo la escuche, para entonces luego emitir una opinión con relación a esto. Vamos a escucharlo, muchachos. Mira, eso es algo que el partido posiblemente en esta semana se tome una decisión. Yo no quiero adelantarme, son decisiones del partido, pero como es lógico, esa posición tendrán que escucharme porque realmente nosotros fuimos candidatos que la mayoría de los francos macorizanos y los ciudadanos de la provincia de Duarte depositó su confianza. Como es lógico, nuestra opinión pesa en cualquier decisión que se vaya a tomar. ¿A quién le gustaría a usted? No, nosotros vamos a esperar que la dirección del partido se está haciendo ya, tenemos reuniones aquí en San Francisco de Macorí, se está haciendo contacto con el liderazgo del partido, pero el comité directivo central de nuestro partido es el que tiene ya la voz definitiva en planteamiento de la terna que será presentada y luego los diputados que son soberanos de tomar la decisión allá en el Congreso Nacional. Fíjense entonces que el ingeniero Almedo Cava hace referencia a que su voz pesa porque él fue el electo. El amigo Almedo Cava, a quien yo le guardo mucho respeto, con esa declaración luce un tanto egoísta. Luce un tanto egoísta porque Almedo realmente quien fue electo para el cargo como diputado fue usted, pero usted prefirió irse, dejarlo, ¿verdad? Defraudar a la gente que votó por usted, aunque yo entiendo que eso es una jugada política perfectamente, ¿verdad? Eso yo lo entiendo. Pero usted se fue al INDRI y entonces renunció a su diputación. No puede ahora usted venir a decir que su palabra es la que pesa porque se está viendo egoísta. Se está viendo que lo quiere, que quiere coger allá y también quiere decidir aquí. Y no es correcto. No es correcto desde el punto de vista ético. Lo político es otra cosa. Lamentablemente, lo político es otra cosa. ¿Cuál es la recomendación que yo le doy al PRM? Entréguenle esa diputación al diputado que estuvo más cerca, que en este caso sería Dorina. Ustedes al fin y al cabo harán lo que quieran, pero es lo correcto porque ella fue la que participó en las elecciones. Ella fue la que se lanzó como candidata a diputado y consiguió cinco mil y pico de votos. Y como Almedo no la quiere la de él, pues ya no la quiso, renunció a ella, entonces deberían entregársela a ella que sí participó. Pero al fin y al cabo, ellos tomarán y decir... Dorina, lo que yo he dicho aquí, que no tiene padrino dentro del PRM. Sí, pero en términos políticos ella, ¿tiene algún nivel de independencia, digamos, independencia como funcionaria me refiero? ¿Entiende lo que te quiero decir? No, no entiendo. O sea, que ella se sienta una persona independiente para tomar decisiones sin necesidad de plegarse a lo que el partido quiera. ¿Qué nivel hay en ella en eso? No, pero ella es PRMista. Es PRMista de todo el tiempo. ¿Sabes por qué te hago la pregunta? Porque... Y además presentó una propuesta, ¿verdad? Legislativa. Cualquier otra persona que pongan ahí no tiene ninguna propuesta porque no se presentó. Exacto. Te hago la pregunta porque en la medida en que ella se vea muy independiente dentro del partido, van a rechazarla por un asunto de que los partidos siempre quieren controlar sobre todos esos cargos, porque esos son cargos que resuelven mucho en Santo Domingo. Bueno, pero ellos le permitieron ir a unas elecciones como su candidata, la pusieron en la boleta de ellos, ella tiene derechos. Y el pueblo votó. Miren, por último, atención, me parece una actitud un tanto egoísta de parte del diputado. Él incluso debió decir no al partido que decida. ¿Del diputado? No decir... ¿Del ex? Sí, sí, del ex diputado. No decir, como fue a mí que me eligieron, mi voz tiene peso. No, Olmedo, te estás viendo muy egoísta. Con todo el respeto que usted se merece, se está luciendo muy egoísta y se está luciendo como que ustedes lo quieren todo. Y eso confirma lo que yo decía, de que ustedes en principio en la campaña vendían que ustedes de aquí van a tener los empleos. Por eso es el conflicto. Hay un conflicto ahí hoy con la juramentación de María Ambrito, porque era otro. Miguel Gil era que querían ahí y no se lo permitieron. Y hay un conflicto por eso. Incluso la gobernadora se quejó en un chat, se quejó y dijo que no, que no podían permitir ese tipo de cosas. Si no se ponen de acuerdo, van a terminar mal. Van a terminar mal. Y Olmedo se está viendo un tanto egoísta, queriendo abarcarlo todo. Haga su trabajo donde está y permítale al partido que decida qué hacer con esa disputación, que yo entiendo que lo correcto sería que se le entreguen al diputado que estuvo más cerca. Termino con esto, Israel. Cuando hablamos del castigo, yo tengo una posición bastante clara. Yo siempre he dicho, yo no vengo aquí a convencer a nadie. Cada quien tiene su postura y el tiempo es el que va dando la razón. Cuando yo hablo del castigo, de darle una pela a un niño, de darle golpes a un niño, está demostrado que no arregla. En el futuro se van a dar cuenta. Usted dice, ah, pero yo soy un hombre hecho y derecho y sin ningún tipo de trauma. ¿Qué sabe usted? ¿Qué sabe usted? ¿Dónde tú estás reflejando ese trauma? La mayoría de los seres humanos tenemos trauma, tenemos laguna. Que la reflejamos a veces en nuestros hijos. Cuando le damos una pela, le damos galletones, por ejemplo. Y tú descargas, Israel, no habla caballada que tú no sabes de lo que estoy hablando. Cuando tú le das una pela a un niño, a veces tú, ahí mismo, ahí mismo, por eso te estoy diciendo, ahí mismo tú le descargas la ira de una laguna que tú tienes, sin darte cuenta a eso que yo me estoy refiriendo. Porque señores, para eso han existido tratadistas, expertos en la materia de la conducta. Por ejemplo, ¿qué planteaba Watson? El conductismo. ¿Qué dice? Que tú tienes que estimular lo bueno y desestimular lo malo, castigarlo. Pero ¿cómo? Por ejemplo, tú tienes que negociar. Tú dices a mi hija o a mi hijo, que es un revoltoso, le gusta hacer esto. Entonces, ¿qué le gusta a él? Jugar videojuegos. Te voy a castigar de manera positiva, quitándote algo que te gusta. Y ahí pudiera ser tú que tú logres más con él de esa manera. Yo no soy psicólogo, pero caramba, los libros están ahí, señores, hay que leer, hay que investigar, el internet está abierto para que usted investigue. Se van a dar cuenta que los golpes no han resuelto nada, nada en ninguna parte del mundo. Por eso es que a Estados Unidos tú no le puedes poner la mano, muchacho, no se la puedes poner. Por eso tú vas a Suiza, España, cualquier país desarrollado y no se la puedes poner. ¿Saben por qué? Porque los derechos de ese niño están por encima de los tuyos. Siempre va a ser así, independientemente de que uno le da. Sí, porque venimos de una cultura del golpe, venimos de una cultura del macaneo, como decía el compañero, de dar golpe, de machacar, sin tú darte cuenta el daño que tú estás provocando. Incluso hay niños, con esto termino ya, hay niños que se forman por el miedo a sus padres y terminan siendo la sombra de sus padres cuando ellos quieren ser otra cosa y no lo dejamos ser. A los niños hay que dejarlo desarrollarse, es un derecho que ellos tienen, con disciplina, pero no a golpes, no a golpes. Hay castigo positivo y hay castigo negativo. Para eso tenemos que orientarnos con los expertos profesionales de la conducta, no a correazo, ni a chancletazo, ni a pecosones.